El municipio de Loja, por medio del Distrito Norte y Loja Aprende, asimismo con el cimiento de AIME, Mentes Brillantes y la Corporación de Capacidades, Consultorías y Emprendimientos Empresariales, llevaron a efecto el evento denominado Festival del Aprendizaje Loja 2021. Me honro esta mañana en inaugurar este Festival del Aprendizaje. Ahora, contaremos con capacitadores con un elevadísimo nivel intelectual, pero sobre todo con una didáctica. Vamos a salir fortalecidos esta mañana y durante la tarde, porque se abordará temas que nadie los quiere topar, temas tabús, como el estrés, porque creemos que nadie tenemos estrés, que vivimos una vida tan hermosa que no nos va a llegar nunca. Cuando se sabe, por investigaciones, que el estrés ocurre desde la niñez, ocurre en la juventud, en la edad adulta. Este festival busca promover la resiliencia, liderazgo familiar, juvenil y de la sociedad lojana en general. La idea es generar el hábito del aprendizaje en diferentes temas. Todo lo que es depresión, cómo combatir la depresión, qué técnicas tenemos que utilizar, cómo nos podemos dar cuenta. En cuestión de la ley, por ejemplo, cuáles son los derechos de los niños cuando hay maltrato, de la familia, qué es cuando hay maltrato familiar, qué es lo que debemos hacer, cómo podemos nosotros tratar de defendernos a esta situación. De igual manera, este festival ha sido catalogado como un incentivo de autoestima, liderazgo y desarrollo a niños, jóvenes y adultos de sectores como el estudiantil, emprendimiento, producción, directivos de toda área profesional u oficio. Con cámara de Patricio Villano, reportó para Sur Noticias Guido Benítez.